Hola a todos, bienvenidos a Come y Calla, vuestro canal de recetas fáciles. Soy Adrián Martínez y la receta que vamos a preparar hoy, aunque os sorprenda, en un minuto vamos a hacer un flan de huevo y queso. Ya veréis que cosa más sencilla y más rápida, en un minuto como os lo digo. Al final del vídeo os voy a dejar puestos los ingredientes, si os gusta recordad suscribiros y darle al like. Y ahora nos lavamos las manos y comenzamos. Vamos a comenzar a preparar esta receta cogiendo un huevo, cascándolo y lo ponemos en un recipiente, en el cual podamos mezclar todos nuestros ingredientes. Y lo siguiente que vamos a hacer es poner tres cucharadas de queso crema en el recipiente donde habíamos puesto el huevo. Así de esta manera, ponemos una, ponemos dos y ponemos tres. Y ahora vamos a lo dulce, vamos a poner tres cucharaditas de leche condensada y para los más dulzones ponerle cuatro o cinco, como queráis. Para mi gusto, con tres va bien, pero eso ya, como mejor os parezca. Y ya, el último ingrediente que vamos a utilizar, la leche. Vamos a poner tres cucharaditas. Ahí va que se me escapa una. Y listo. Y con todos los ingredientes en nuestro recipiente, vamos a batirlo todo. Y ya lo tenemos batido y bien mezclado. Y lo que vamos a hacer ahora es poner nuestra mezcla en una taza. Y como os he dicho antes, al inicio de este vídeo, en un minuto lo tenemos preparado. Lo vamos a poner a máxima potencia en el microondas un minuto. Y tendremos nuestro postre listo. Y listo. Y aquí está. ¡Vualá! Y ahora solo nos queda ponerlo en el plato con cuidado. Lo ponemos así. Le damos la vuelta a la taza. Y listo. ¡Mirad qué bonito! ¡Ole ahí! Para finalizar y dejarlo bonito, le vamos a añadir un poquito de mermelada de frambuesas. Y listo. Ya tenemos nuestro postre preparado. Hoy no os podréis quejar. Os lo he puesto muy facilito. Y mirad qué bien nos ha quedado. Y como tengo muchas ganas de probarlo... ¡Hala! ¡Para adentro! ¡Mmm! ¡Cojonudo! Pues una vez más, ya habéis visto qué postre más sencillo y más rápido. Es imposible hacerlo más rápido. En un minuto de microondas, postre listo. Además, está súper rico. Espero que os haya gustado la receta de hoy. Y nos vemos en la próxima. ¡Un saludo a todos! Y aquí tenéis los ingredientes. ¡Buen provecho a todos!